Desmadre Music Desmadre Music Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Eh, la movidita tan bonita que me hace gozar Eh, la movidita tan bonita que me hace bailar Eh, la movidita tan bonita que me hace bailar Eh, la movilita tan bonita que me hace gozar Eh, la movilita tan bonita que me hace bailar Eh, la movilita tan bonita que me hace gozar Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Saborcito ¡Uah! Muevete que muevete pa' allá y pa' acá Hay, la movilita tan bonita que me hace gozar Hay, la movilita tan bonita que me hace bailar Hay, la movilita tan bonita que me hace bailar Eh, la movidita tan bonita que me hace gozar Eh, la movidita tan bonita que me hace bailar Eh, la movidita tan bonita que me hace gozar Muévete que muévete pa'ca y pa' allá Muévete que muévete y pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Música Música